11 de la mañana con 40 minutos en todo el país, estamos en vivo a través de canal 11 de Punta del Este y ya le damos la bienvenida al edil del Partido Nacional, Gonzalo Soria. ¿Cómo estás Gonzalo? Muchas gracias por la invitación, por estar acá en el programa. Con mucho gusto. Bueno, vamos a hablar de, bueno Gonzalo integra la comisión de presupuesto de la Junta Departamental de Maldonado, que está estudiando la ampliación presupuestal que envió la Intendencia Departamental hace algunos días por un valor de 45 millones de dólares. ¿En qué está el tratamiento de esta ampliación en el seno de la comisión? Estamos estudiando con diferentes personas y diferentes directores, diferentes sectores del gobierno departamental, de sectores de tercer nivel de gobierno como serían las alcaldías y de segundo nivel de gobierno, justamente el Ejecutivo. Es un expediente que le va a ayudar a Maldonado, ayudar al gobierno departamental a seguir en el mismo rumbo que está teniendo hoy. Es un intendente que está gobernando gracias también al apoyo de nuestro sector, el apoyo de Unión y Cambio, que como dicen, en Maldonado tenemos la suerte de que el Partido Nacional se encuentra unido, que se encuentra gobernando con el objetivo justamente de que la gente de Maldonado tenga su mejor calidad de vida. La particularidad que tiene este expediente es la inclusión de un fideicomiso para obras que no solamente abarca este periodo de gobierno, sino que abarca para obras para el próximo periodo de gobierno. Eso es lo que va a significar, es que el próximo intendente, que, bueno, esperemos que sea Rodrigo Blas, en nuestro caso, que es nuestro líder del sector, tenga la posibilidad de tener más fácil financiamiento y la conclusión de esas obras que queremos para Maldonado. Cuando hablamos de fideicomisos para obras, ¿se refiere a los 120 terrenos de Maldonado Nuevo? Una parte es eso, justamente. Que algunos están ocupados, otros, bueno, hay gente que está pagando una cuotita, pero la idea es hacer que la gente se pueda convertir en propietaria de esos lugares pagando una cuota accesible, bueno, de un Maldonado Nuevo que ha crecido de una manera impresionante en los últimos 20 años, ¿no? El barrio Maldonado Nuevo ha tenido un crecimiento exponencial. Maldonado es el departamento que ha tenido mayor crecimiento. Ahora, cuando se salga lo del censo, vamos a ver en números fríos cómo ha sido la evolución de la población de Maldonado de un tiempo a esta parte. Entonces, hay un montón de personas que necesitan una solución y, bueno, parte de lo que estamos estudiando en el expediente es darle una solución a esta gente. Esta ampliación presupuestal, como decíamos, es por 45 millones de dólares. ¿A qué va a estar destinado ese dinero? Si bien cuando estuvo el doctor Álvaro Villegas aquí ya lo explicó, pero bueno, está bueno que el Edil, como integrante de esta comisión, nos cuente un poco y cuáles son las prioridades, ¿no? Porque digo, son socios en el gobierno justamente. ¿Qué prioridades se establecen? Aunque no sea resorte de la comisión establecer prioridades, pero bueno, ustedes sí tienen que analizar el expediente y darle el visto bueno para que después suba al plenario, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Qué se va a usar? Bueno, se va a usar fundamentalmente en cambiarle la cara, como se dice, al centro de Maldonado. Un centro de Maldonado que hoy, con la tragedia que pasó en el shopping de Punta del Este, se ha visto revitalizado, pero que no tiene la infraestructura necesaria para poder darle al vecino de Maldonado y para poder cumplir con las necesidades del vecino de Maldonado. Muchos comerciantes que están necesitando justamente que ese centro vuelva justamente a tener esa vitalidad que tuvo cuando yo era chico, por ejemplo, que era un paseo. Ahora van a venir otros centros comerciales, que también van a traer, por suerte, trabajo y progreso al departamento y precisamos justamente darle una pata y darle una mano a ese comerciante. También se van a trabajar en el mantenimiento de diferentes centros que están en municipios del departamento para que sean también justamente un paseo cultural, un paseo de obras. Al mismo tiempo se va a estar presupuestado el trabajo sobre los que son los puentes ondulantes de La Barra y la creación de un puente también para tránsito pesado. El puente que va a ir en el Paso del Guerrero en San Carlos, que va a ser exclusivamente para tránsito pesado y el dinero que se va a gastar en la refacción definitiva del puente 2 de La Barra que hubo que repararlo de apuro en octubre del año pasado porque se empezó a quebrar, se venía la temporada, se hizo una inversión, no me acuerdo, como 250 mil dólares se habían gastado para hacer una reparación que aguante la temporada y ya se había anunciado en aquel momento que después de la temporada se iba a encarar un trabajo definitivo, bueno, está incluido en esta adecuación presupuestal. A la gente le interesa saber qué van a hacer en el centro. Primero que es un caos andar en el centro, es imposible, porque uno dice, bueno, el tema es que querés estacionar la puerta del comercio al que vas. Bueno, en parte es verdad, pero también me tengo que dar 28 vueltas en el centro en horas pico para encontrar un lugar y además circular en sí mismo en el centro es un relajo, es imposible. ¿Qué solución le van a dar a ese problema? Bueno, en eso está trabajando el área de tránsito, el área de desarrollo en Maldonado y lo que se le va a intentar dar es buscar una solución específica para que justamente la gente nos esté diciendo eso mismo. El tránsito es complicado, estacionar es complicado, bueno, estamos estudiando justamente cómo darle una solución a esos vecinos. ¿Y qué opciones se manejan? Estamos trabajando todavía en eso. Cuando tengamos el desarrollo arriba de la mesa vamos a informarlo. ¿Se maneja la posibilidad de que de repente se haga una licitación para construir estacionamientos o se hará cargo el gobierno departamental de solucionar eso? Se está estudiando eso justamente. Es una de las cosas que está en estudio. Bien. Después también, bueno, la ruta nueva para el Camino de los Saibos, la ruta 109 también, son rutas que se van a hacer a nuevo y que van a mejorar la conectividad y, bueno, el traslado incluso de la gente que viene a trabajar o distintas actividades. Esto, ¿qué plazos maneja la Comisión de Presupuestos para pronunciarse sobre el expediente? 90 días. Pero seguramente salga en menor plazo. 90 días. Esto fue en mayo, junio, julio, agosto. Antes de agosto de repente. Y después eso pasa al plenario. Eso pasa al plenario y se vota en el plenario. Bien. Y después, una vez que el plenario lo apruebe, quedan liberados esos fondos para que el Ejecutivo pueda hacer uso de esos dineros. Correcto. La Junta de Departamentales es quien hace la autorización, digamos, de ese presupuesto. Claro. ¿Qué mirada o qué opinión tienen los ediles de la oposición en la Comisión? Lamentablemente hay ediles que buscan un rédito político en pos de mejorarle la calidad de vida a la gente de Maldonado, mejoró la conectividad y nos hemos encontrado, si bien se trabaja muy bien en la Comisión, nos hemos encontrado a veces con algún palito en la rueda. Sin embargo, es parte de la política y la política es el arte de lo posible. Sí. Puede sonar como que la política es el palo en la rueda, porque permanentemente vemos de un lado y otro esas argumentaciones, de que nos ponen paros en la rueda. Yo, sinceramente, más allá de ideologías y todo, yo no creo que haya nadie de cualquier partido que se oponga al crecimiento de Maldonado y al progreso y a que la gente se sienta mejor y que tenga solucionados sus problemas. No creo que haya un edil de Maldonado que diga, no, 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 yo quiero que la gente de Maldonado se embrome. Yo no lo creo. Por eso, de repente, cuesta a veces entender cómo en algo que, bueno, se trata de un presupuesto que debe ser aprobado, que incluye fideicomiso para obras, que se va a dar solución a un tema de Maldonado nuevo, que se van a hacer reconstrucciones de arterias importantes, que se va a renovar el centro de Maldonado, no sólo como paseo para todos nosotros, sino también para muchos comerciantes y muchos trabajadores que viven y dependen del centro, que haya chicaneos o que haya paros en la rueda a la hora de una discusión, cuando en realidad, muchachos, estamos todos de acuerdo, si todos queremos que Maldonado esté mejor, ¿cuáles serían los inconvenientes? ¿Qué tipo de peros se ponen en la comisión? A ver, yo lo que entiendo, y es una opinión personal, que hay reticencia a la hora de dejar previstas las obras para futuros periodos. ¿En qué sentido? Eso necesita mayorías especiales en el plenario. Cuando se compromete un gasto o una deuda para otro periodo, necesitan mayorías especiales, por lo tanto, la oposición tiene que votar. Eso necesita mayorías especiales, la oposición tiene que votar. Nosotros tenemos los votos en el Partido Nacional necesarios para que ese presupuesto... ¿Tiene la mayoría especial solo con los votos del oficialismo? Correcto. O sea, lo ideal sería igual como una señal al vecino Maldonado que saliera unanimidad. Exactamente. Sería el ideal. Como pasa de repente en un presupuesto quinquenal, o en una rendición de cuentas, que de repente, más allá de que hay votos que son en contra, pero sería el ideal. Ahora, tantas veces estamos tan lejos del ideal... Yo tengo la confianza de que vaya a salir por unanimidad. Sería una gran señal al vecino de Maldonado, sería una gran señal al sistema político también. Porque además, como tú señalabas, por ejemplo, en el fideicomiso de obras, que va más allá de mayo del 25, que es cuando van a ser las elecciones a nivel departamental, y de junio del 25, que es cuando asuma el nuevo intendente o la nueva intendente. O sea, siga el Partido Nacional o vuelva al Frente Amplio al gobierno, como tú señalabas, eso es un beneficio. Si se ve un beneficio, ¿qué oposición habría? Es la gran pregunta, porque si va a ser algo que, bueno, el Frente Amplio, hoy oposición, si mañana vuelve el gobierno, esta ampliación presupuestal nos va a favorecer, para lo que podamos hacer, si es así, como estás señalando tú, ¿cuál sería el inconveniente? Debe haber algo más ahí que dicen, no, lo que pasa que las condiciones de endeudamiento, o sea, no sé cómo se devuelve ese dinero, no sé cómo se integra, en fin, no sé cuál, estoy tratando de imaginarme, porque no me contás mucho de qué es lo que dicen, cuál es el rédito político que se busca. Bueno, nosotros estimamos que esto salga por, es una expresión de deseo que salga por unanimidad, entendemos que si ellos le buscan el pero, seguramente capaz que piensan que no sea en gobierno el periodo que viene, el Partido Nacional está haciendo un gran trabajo a nivel departamental, la unión de los sectores de Maldonado, el sector de intendente, del hoy senador, Rodrigo Blas, y seguramente el próximo intendente también sea del Partido Nacional, y capaz que es eso. Hoy senador, en referencia a Rodrigo Blas, que es diputado, pero hoy está ocupando la banca de Gustavo Pena, de verdad, por eso está haciendo uso de la banca del Senado, Rodrigo Blas. El jueves 7 va a haber un plenario de Unión y Cambio. Mañana va a haber un plenario de Unión y Cambio. Ah, mañana, yo lo tenía anotado acá el jueves. Hoy es martes. Pasado mañana, perdón, perdón, me jugo en contra. Este es jueves, 19.30, y vamos a contar con la visita de Laura Raffo, una mujer que está preparada, que tiene un proyecto a nivel nacional, la verdad, que lo vi una vez que fue con el presidente de la calle POU, un proyecto de ese nivel, de ese calibre, que ha recibido apoyo del heredismo, que ha recibido apoyo de Alianza Nacional, y que va a seguir recibiendo apoyo de diferentes sectores del Partido Nacional. Es una mujer que está preparada, una mujer que está preparada técnicamente y políticamente, recibió el 40% de las adhesiones a la intendencia de Montevideo, fue la candidata más votada, me parece que amerita que no les diga yo cuál y por qué el proyecto de Laura es importante, está bueno, sino que la gente lo pueda ver. Por eso invitamos a la gente a que pueda ir el jueves, 19.30, a la sede central de Unión y Cambio, en Santa Teresa, esquina de Tuzangó. Tiene una sensibilidad, cuando lo escuchen, tiene una sensibilidad social, que se lo vi al presidente de la calle, y se lo vemos acá a los diferentes integrantes que tiene el sector de Unión y Cambio, eso de recorrer barrios, de buscarle la vuelta, de conocer la problemática, de informarse de cuál es la problemática, cuando ustedes la escuchen hablar, van a ver que van a decir, esta mujer sabe lo que me pasa a mí y no la conozco. Bueno, es por eso. Laura Raffo viene con un plan, viene a mostrar en Maldonado el plan que tiene a nivel nacional, viene con algo específico para el departamento, con propuestas a nivel de lo que es el departamento. Viene con un plan, a nivel nacional, que está en concordancia, en coordinación, con lo que queremos para Maldonado también. No nos olvidemos que cuando el diputado Blas hizo campaña, él decía, voy a dedicarme a golpear la puerta del presidente para conseguir cosas buenas para Maldonado. Si soy diputado voy a hacer eso. Y hoy la gente de Maldonado tiene que saber que las ambulancias nuevas que se han conseguido, lo que es los instrumentos para la hospital de San Carlos, lo que es seguridad, la zona franca, son consecuencias de ese golpeteo del diputado Blas al presidente de la República. En la misma sintonía, nosotros estamos muy encantados con el proyecto que presenta Laura Raffo y entendemos que eso va también a derivar en que Maldonado siga teniendo la atención en un futuro gobierno del Partido Nacional, siga teniendo la atención que tiene hoy a nivel nacional. Tenemos un presidente que es amigo de Maldonado, quiere a Maldonado y Laura Raffo quiere mucho a Maldonado y tiene pensado dedicarle mucho de su programa al departamento. Todos quieren a Maldonado porque Maldonado genera mucha billuja, mucho billetito que de repente muchas veces va y no vuelve, pero Maldonado es una tierra prometedora. La prueba está que aquí hay oriundos de Maldonado, pero habemos de los 18 departamentos restantes, y bueno, ni que hablar gente del exterior. Sí, pero Marcelo, cuando regalaron el canon del Enjoy, que en ese momento era contra, el gobierno del Frente Amplio demostró que no quería tanto Maldonado. Y cuando teníamos que salir a buscar recursos y a buscar que nos prestaran atención, éramos unos que veraneábamos y estábamos lagarteando a decirle al presidente. Lo es como jica eso. Pero se refería a los argentinos, ¿no? Que venían a lagartear a Punta del Este, que eso generó también otro ruido con la República Argentina. Hablabas de Zona Franca, ¿te referís a lo que se va a instalar en el Jaüel? Me refiero a lo que se va a instalar en el Jaüel. Y están buscando una solución justamente a eso. No había que poner una zona franca para darse cuenta que el olor que hay enfrente, cuando uno va para el Jaüel, pasa por ahí, es nauseabundo. Y desde hace años. Por eso le digo, ¿no? No es un tema de este gobierno ni del Frente Amplio, o sea... No había que instalar en la zona franca para darse cuenta de esa situación. Entonces, le van a buscar una solución. Bueno, como que se pusieron los zapatos, de ponerse las medias, ¿no? Porque, digamos, es un llamado de licitación sabiendo que tiene ese problema, que sea cual sea el emprendimiento, digo, es inhumano, insalubre, el trabajar y ni que hablar del vivir en esa zona, ¿no? Se va a buscar una solución. Va a estar la solución. Ojalá que se encuentre. Así que, antes de finalizar el plazo, antes de los 90 días, la comisión ya estaría evaluando... Están condiciones de mandar el informe al plenario. Mandar el informe al plenario. Bien, y veremos allí el plenario, qué tratamiento le da para que esto se ponga en práctica cuanto antes, porque el tiempo pasa, ¿no? Queda en dos años, estamos cambiando de intendente. Correcto. ¿No? Porque cambiando sí o sí, porque aunque gane el Partido Nacional, no va a ser la antigua porque no hay reelección. O mejor dicho, sí hay reelección, pero ya la tuvo. Entonces, bueno, hay que ver un poco qué es lo que pasa con las candidaturas, en fin. Pero eso será momento de analizarlo más adelante. Gonzalo, muchas gracias por habernos acompañado en este rato. Por favor, un placer. Un placer. Vamos con nuestro móvil. Adelante, Laura. Gracias, Marce. Bueno, desde la Intendencia Departamental de Maldonado, donde aún continúan los sorteos por los jornales solidarios, nos vinimos hasta Cerema, porque se está presentando un nuevo equipo aquí en Cerema, un nuevo sistema, digamos, que se va a estar utilizando para la recuperación de los pacientes que concurren aquí, un sistema de realidad virtual, que viene desde Israel y viene de la mano de Arie Hurstin, que está aquí a mi lado, y Gustavo Bordagaray, de Cerema, que nos van a contar un poquito de qué se trata. Por lo que estuve viendo, la verdad, que viene de maravilla, Gustavo. Gustavo, buenos días. Buen día para ti, para la audiencia, también para Arie. Efectivamente, este equipo que adquirimos a través de un apoyo económico del Banco de Previsión Social, trabaja con realidad virtual, que es como un espacio de juego para el paciente, donde se puede evaluar su situación y a su vez hacer las prácticas de rehabilitación motriz y también cognitiva, que luego Arie va a explicar profundamente. Para nosotros es una adquisición muy importante y una herramienta de trabajo muy valiosa y estamos seguros que va a ser de suma utilidad para nuestros pacientes. La llegada de este nuevo equipo, digo, también supongo que debe requerir de alguna preparación para los funcionarios y demás. Sí, nosotros con la empresa que lo representa en Uruguay, que es Biosistemas, hicimos ya un curso de preparación para nuestro equipo en febrero. Y ahora vamos a hacer un taller con Ari, su creador, con lo cual va a ser un taller ultra específico. Bueno, yo te cuento, Marcel, le cuento a la audiencia también, que el licenciado Arie Mursting hace 50 años que se fue de Uruguay. Me dijo, tenéme paciencia porque hace 50 años no hablo español, pero lo hace muy bien. Buenos días. Espero, espero que pueda ser clara. Muy buenos días. Bueno, cuénteme un poquito de qué se trata este equipo de realidad virtual, como decía Gustavo, que por lo que pudimos ver, digo, va a venir de maravillas a Cerema porque va a ayudar mucho en lo que es la rehabilitación. Justamente. Yo soy fisioterapista hace más de 40 años y dirigí uno de los hospitales de rehabilitación más grandes de rehabilitación geriátrica en Israel. Desde el principio nos dábamos cuenta de que es muy difícil otorgar tratamientos que sean adecuados a lo que se sabía ya hace en los años 70, en lo que tiene que ver con la intensidad y la frecuencia de los tratamientos que hay que hacer para que el paciente pueda llegar a utilizar su potencial máximo. Y en ningún país del mundo se puede dar tratamientos que un paciente en media hora pueda hacer 300 movimientos de este tipo y otros 200 del otro, como dice en el research, en la investigación científica que hay que hacer. Y la forma que es más fácil utilizarlo para poder llegar a hacer eso es utilizar tecnologías modernas para integrarlas en el proceso de rehabilitación. Yo me acuerdo que al principio había que hacerlo con equipos que era más difícil usarlos que no usarlos. Y había que buscar en forma innovadora qué tipo de equipos los terapistas van a poder usar sin perder muchísimo tiempo en hacer todo el setting porque si tenés una hora y 45 minutos tenés que preparar el paciente para que reciba 15, al final es contraproducir. ¿Cuáles pueden ser los mayores beneficios que otorga el paciente? Justamente que tenemos... Más allá del tiempo. Sí, tenemos control completo de todo lo que hacemos durante todo el proceso de rehabilitación, en cada sesión de rehabilitación. Si el paciente tiene que hacer X número de movimientos y hacerlo en lo que nosotros llamamos un contorno funcional, parecido a lo que tiene que hacer cuando el paciente vuelva a casa, en forma estéril, en la sala de rehabilitación, es muchísimo más fácil hacerlo en un sistema de rehabilitación virtual. Yo siempre digo que un sistema de rehabilitación virtual es como traer a un teatro a la sala de rehabilitación. Tenemos control completo de todo lo que está pasando alrededor. Podemos cambiar el escenario del teatro en 40 escenarios diferentes que sean exactamente lo que el paciente necesita en ese momento. Si el paciente es muy móvil, podemos hacer que juegue el fútbol. Y si es más pasivo, podemos hacer que utilice hasta movimientos muy leves de cabeza para poder controlar su tarea. Entonces... O sea que yo asumo que este tipo de tratamiento es para cualquier tipo de paciente. Justamente. Justamente. Desde niños hasta adultos mayores. Desde gente que está muy, muy, muy debilitada o que hay un límite funcional muy grande. Hasta gente que... Juegos de fútbol puede ser rehabilitado en el sistema. ¿Y si hablamos de costos? Oh, eso es muy importante. Como fisioterapista yo quería que el costo no sea enorme. Porque era muy importante que pueda estar integrado en centros de rehabilitación y hasta en las casas de los pacientes. Lo que se hicieron desde que empezamos a trabajar en rehabilitación virtual estaba más dirigido a la zona de robótica. O de sistemas de rehabilitación virtual enormes que salen millones de dólares y millones de euros que se necesita un salón de este tamaño para poder poner un sistema de rehabilitación. Nosotros trabajamos... El sistema es software. Y utilizamos distintos tipos de sensors para poder ver y medir los movimientos del paciente e integrarlos en ese escenario virtual que yo le conté antes. Lo principal también, especialmente en el tiempo este de COVID, etc., es que no hay que poner nada sobre el paciente. No hay que tocarlo y el paciente no toca nada. Quiere decir que no hay que estar todo el tiempo esterilizando las cosas que el paciente toca o no. El paciente se mueve en forma libre, como si estuviera en la casa. Yo me muevo y veo que me muevo en lo que yo estoy viendo en la pantalla del televisor. Y yo muevo la mano y puedo tocar en forma virtual algo que llegó como la pelota, que llegó al lado izquierdo exactamente como yo quería. O sea que para graficarlo es como que se rehabilita jugando. A través del juego, digamos... Justamente. Y por eso es mucho más fácil motivar al paciente para que él haga todo lo que queremos que haga en rehabilitación. Y yo siempre digo que nosotros como terapistas somos personas especiales. No nos es difícil causar al paciente sonreír. Pero muchas veces la situación es así que no es fácil, a pesar de todo. Cuando el paciente hace tareas que son como un juego, en el primer segundo ya están sonriendo. Y la motivación de ellos de hacerlo y de mejorar y de ver que... Hasta en la edad muy avanzada, que el que lo hizo antes, el que está sentado al lado, recibió 100 puntos y él recibió 101, ¡ojo! lo que le hace. Y el que recibió 100 va a hacer todo lo posible para la próxima vez recibir 102. Entonces, quieren hacer la tarea de rehabilitación y la rehabilitación es mucho más completa y mucho más rápida. Y otra de las cosas que es muy importante, que todavía aquí no lo vieron, pero es una posibilidad, es que el paciente puede venir aquí y hacer su tratamiento en rehabilitación virtual en Cerema. Y Cerema le manda el sistema a casa. Entonces, lo que hizo aquí puede continuar a hacerlo en casa. Cerema tiene control todavía de qué es lo que está pasando. Y ves si de repente, un mes después que el paciente se liberó y está en casa, empieza a hacerlo peor de lo que lo hacía antes. Entonces, lo pueden llamar para decir, algo está pasando. Conviene que vuelvas para hacerte una nueva evaluación y modificar un poquito el tratamiento para poder mantenerte el más tiempo posible en la mejor forma de funcionar que se pueda. Es genial. Lo escuchaba y pensaba, es genial, porque además Cerema, y lo hablábamos antes de salir al aire, Marce, tú sabes también, no solamente trata pacientes de aquí de Maldonado. Cerema trata con pacientes de distintos puntos del país, algunos más cercanos, como puede ser Rocha, La Valleja, pero hay algunos que vienen desde Colonia, Florida, me decía Gustavo recién por acá. Entonces, Rivera, esto es maravilloso, porque le facilita muchísimo al paciente y a la familia, no solamente la rehabilitación, sino también lo económico, que a veces pesa mucho, Gustavo. Sí, sin duda, el traslado del paciente, hay que aclarar, en Cerema no se puede iniciar una rehabilitación del paciente si no viene con un acompañante. Y nosotros tratamos al paciente y también educamos al acompañante en el cuidado, que es muy importante, porque cuando ocurren estos eventos, que en general son súbitos en la familia, es algo para toda la familia. Entonces, nosotros educamos a la familia y al paciente. O sea que siempre tiene que venir el paciente con un familiar de donde sea. Y la rehabilitación nunca termina en el centro de rehabilitación, tiene que seguir en la casa. Yo le quiero agradecer muchísimo a los dos. Sí, Gustavo. Que este sistema, el BAS-REAB, es el primero que se vendió en Sudamérica y en Uruguay. Este que nosotros adquirimos en febrero. Dos primeros. Y tenemos esa versión, que es una muy nueva versión, gracias a la bonomía de Ari, que tuvo la gentileza de que nosotros habíamos reservado el modelo anterior y nos otorgaron el modelo nuevo. Así que lo agradezco públicamente en lo personal para Ari. Ari, ahí había sistemas. Y además, no solamente obtienen este sistema, primer sistema en el país, sino que además viene con su creador, que es un plus muy particular, porque van a aprender de primera mano cómo utilizarlo, a manejarlo y demás. Yo le agradezco muchísimo a Gustavo Bordagaray, Serema, licenciado Arie Bursting, no quería darle una palabra. Habló muy bien español. Y entendimos muy bien. Ok. Muchas gracias. Por favor. Marce, nosotros nos despedimos con esta muy linda noticia de Serema, porque la verdad que cada vez que hay un pasito más adelante, un avance, nos encanta poder contárselo, nos encanta poder venir a visitarlos también. Así que bueno, es una muy linda noticia, una linda manera de cerrar el móvil de la mañana del 11 del día de hoy. Nos despedimos hasta mañana. Muy bien, muchas gracias, Laura. Gracias, Marcelo. Cerramos el trabajo del móvil en este día. 12 del mediodía con 10 minutos. Hacemos una nueva pausa.